Atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época, pura crema latina. Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta que en mi vida tu presencia es como respirar. Mezclando, mezclando, el DJ de los Super Matiné. DJ, Antoni, pequeñas cosas que vivimos tú y yo, la diferencia, imponiendo respeto. No puedo negar aunque quiero que un día fui tuyo, instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento, haré de ese día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar, ya la sé de memoria, está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero el bebé, tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. No sé si a ti te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar. Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos. Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez se hace bien. Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré convencido de tu amor. Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. En la oscuridad de aquella esquina hay dos amantes que se acarician. A ti se ríen como novios, se ven felices, se ven dichosos. Como ellos así también fuimos nosotros, pero hace tiempo se ha muerto todo. Amantes, cobardes, no supimos salvar nuestro amor, lo dejamos morir por temor, fuimos amantes. Si eres cobardes, cobardes, si tuviéramos valor para comenzar y yo otra vez. Si es un pobo iluso, díselo. Dile que ya me olvidaste, dile que has sentido. Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño. Dile que nunca mi amor podrás de ti despistarlo. Dile que solo esperas que te repita que te amo. No lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide. Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer. Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel. No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas. Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras. No lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide. Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer. Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel, tu piel. Música Seando nuestro pasado y los dos lo que hicimos así. No fue tu culpa ni la mía. Es que ya no se podía continuar. Continuar, que más tarde seamos amigos, dijiste, que hagamos el amor por última vez. Fue una noche inolvidable y en la mañana al despertarme te lloré, pero después me enteré que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo se jara en el tuyo, para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar con otro cuerpo quizá todo lo nuestro pasado. Que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro con amor, más no una novela más. Y qué más da. Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces y yo seré el último en darme cuenta de que me sirve pedirte explicaciones, me dirás unas cosas y las otras te las reservas. Porque un amor hay que dejarlo volar, como un pájaro libre de rama en rama. Yo te amaré, simplemente te amaré, no voy a cortarte las alas. Para que me seas fiel, yo no andaré detrás de ti, eso no sirve de nada, la fidelidad no se exige ya nace en la medida en que uno ama. Le demostramos al público calidad, profesionalismo y el mejor espectáculo posible. DJ Ando y la diferencia. Pensaste que era el hombre de tu vida, después de tanto tiempo no sucedió así. Trataste de ocultar tantas mentiras y todo fue un daño por quererlo así. Y el cuerpo te cambió, lo puedes ver, amiga con eso no quiero ofender. Puedes vivir y ser feliz y entender que el respeto se te debe a ti. Amiga, no pierdas tu tiempo con dietas, tranquila que el amor vendrá. Usted se merece respeto, un tonto que no sepa amar. No te preocupes tanto por tu cuerpo, dedícate a ser feliz. Que ellos mencionen tu nombre, que ellos se acuerden de ti. Tal vez te vi quererte más, preocuparme por ti. Pero el destino separó tu amor de mi amor. Tal vez te vi, portarme bien, ser un poco mejor. Ser un aventura, ser un querer, hubiera sido mejor. Y ahora yo, paso la noche pensando en ti. Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza. Tremendo problema el que yo me busque. Y ahora yo, paso la noche pensando en ti. Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza. Tremendo problema el que yo me busque sin tu amor. Tal vez debí quererte más, preocuparme por ti. Tal vez debí quererte más, preocuparme por ti. Amor, tal vez debí, portarme bien, ser un poco mejor. Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido mejor. Y ahora yo, paso la noche pensando en ti. Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza. Tremendo problema el que yo me busque. Y ahora yo, paso la noche pensando en ti. Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata, me quema, me abraza. Tremendo problema el que yo me busque sin tu amor. Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, eso a mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y dime amigo como está Tú que ayer la has vuelto a ver Dime acaso volverá, oh ya Me ha borrado de su piel, para siempre Dime amigo la verdad Nada tienes que temer Yo ya merecí encontrar al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo, que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo, me paso por descuidarla Por dejar de echar mi agua Al jardín de su cariño Si yo vuelvo a encontrarla Le pediré que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Voy a poner toda mi vida a sus pies Amigo, me paso por descuidarla Amigo, me paso por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Amigo, me paso por descuidarla Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla No sé quién eres Ni dónde vas Frente a mi cama Pidiendo más Diosa de sexo Fantasma azul Entre mis sábanas Manchas de rouge Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero al fantasma de tu amor se fue Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor, luego la calma, todo pasó, nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos, pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo vuelvan a amarte como yo te amé? Necesito de tu espacio y de tu tiempo, necesito tu caricia por mi piel Que no seas solamente un destello, el hechizo que a la luz se va a romper Necesito despertar una mañana y saber que estamos juntos por amor Yo no quiero un fantasma por mi almohada, yo te quiero a ti poniendo el corazón Decídete de una vez, eres tonto seguir así, te tengo y no eres mía De qué me sirve amiga, decídete de una vez Porque se nos va la vida, sin darnos el uno al otro Y todo por temor Necesito de tu espacio y de tu aliento Con urgencia necesito, con urgencia necesito tu calor Porque eres un prohibido, lo perfecto Eres tú el oxígeno de mi motor Decídete de una vez, es tonto seguir así, te tengo y no eres mía De qué me sirve amiga, decídete de una vez Porque se nos va la vida, sin darnos el uno al otro Y todo por temor Aquí está, aquí está DJ Anthony La diferencia El DJ De los Supermatines Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Ya han grabado tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Cuando la calidad se impone La clase se demuestra Con su DJ exclusivo Antoni Sé Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres al que no eres prohibida para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Que seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor, amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Déjame ser Déjame ser Tu mejor amigo Déjame ser Tu mejor amigo Te lo pido por favor Y con cariño Déjame ser Tu mejor amigo Dejaré Todo por ti Estar contigo Es mi anhelo Déjame ser Déjame ser Tu mejor amigo Piensa que hoy Mañana y siempre Yo seré Tu mejor amigo Yo quiero vivir contigo Búscame Búscame Estar contigo Estar contigo es mi sueño Déjame ser Tu mejor amigo Piensa en mí Que yo pienso en ti Porque yo soy Tu mejor amigo Amigo Música Déjame ser Tu mejor amigo Yo no hablo Yo no hablo Por hablar Si soy tu amigo Tu amigo De verdad Déjame ser Tu mejor amigo Si te derrumba Alguna vez La soledad Piensa en mí Soy tu mejor amigo DJ Anthony La diferencia Tienes 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 Tienes